Vámonos. Los policías están en la calle. Por ahí también. Por eso hay aquí arriba. Para que ellos se le van a disfocinar a esta gente. Los policías están en la calle. Las mujeres policías están en la calle. No, es que muchas mujeres son mujeres. Por más que tú crees, esas mujeres tienen un sentido. Muchas mujeres no se le vuelven a ver. Esa es la más tiene que ver las mujeres. Por eso también tiene que ver las mujeres. No, no se les jodan. No se les jodan. ¡Calme! ¡Calme! ¡Salí un borrado! ¡Calme! ¡Salí un borrado! Señores, estas son imágenes de la protesta en la huelga nacional de este 11 de julio en el sector de los Tres Razos, en Los Mina. ¡Suscríbete al canal! 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 Camaño de Ñon, la principal avenida acá en el barrio de los Tres Brazos. Dígame, dígame. ¿Está bien alto hoy? ¿Tanto que hacer? ¿Aquí te quiero que no me quieran llevar? Sí, rapa, su madre, que son ellos. Están abusando de la confianza. ¡Ese mamá huevo! ¡Esa droga, eh! ¡Ese mamá huevo, de Ñonel! ¡Esa droga, eh! Señores, lo que estamos viendo, los manifestantes, una oleada de manifestantes. ¡Que tiren, que los vamos a matar! Estas son imágenes impactantes de lo que está ocurriendo aquí, en el sector de los Tres Brazos, en los Minas. ¡Pelea la rata cubana, hermano! ¡Que la tierra se la cuesta! Acá, ahorita, aquí hay una manifestación. ¡Para arriba, dos barrios, para arriba! ¡Eso, loco! ¡Cógela, cógela! ¡Cógela, cógela! ¡Cógela, cógela! ¡Cógela, cógela, cógela! ¡Vamos! 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 Lo que ha ocurrido es que una multitud de hombres, de jóvenes y niños han salido, han salido, han salido desde lo más profundo de los tres brazos y han obligado a la policía a retroceder. La policía por momento intenta retomar el espacio perdido en base a disparos. ¿Y dónde pusieron el motor? Tenía que prenderse. Ya, pero tiene que traerlo. ¡Tira! 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 ¡No te mato ahorita, coño! ¡Tira! ¡No te mato ahorita, coño! ¡Tu maldita madre! ¡No va acá a ver! ¡No va acá a ver! ¡Ay! ¡Cinga a su mamá! ¡Ustedes son unos cinga a su mamá! Al parecer la estrategia de la policía consiste en mantener a raya detrás en el fondo a los manifestantes de los minas, pero lo obligaron en principio a retroceder. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El señor de los periodistas como... El señor de los periodistas como... No, 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 no. Vaya, si yo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Los! 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 ¿Cuál es esa frente? Soy internet, ciudadoriental.com Hay que llevarle con una vez, amor, vamos a llevar ¿Y qué boca arriba? Yo estoy grabando, pero ¿cuál es el problema? ¿Tú quieres que me vuelva contigo? ¡Vamos! 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 Vaya, venga. ¡Vaya! Vaya, venga. ¡Suscríbete! ¡Alexander! ¡Alexander! No veo nada de eso. ¿No ve? Debes ir al médico ahora. No ve nada de eso. Debes ponerte hielo ahora. No te pongas nada caliente. ¡Hielo! ¡Hielo! No ve nada de eso. No ve nada. ¿De ninguno? De ese. ¿Estoy sacrando de los ojos? No, no, no. ¡Sácate por el che! ¡Sácate por el che! Hay bien que paso ahí y la tengo que ver con la lengua. Sí, pero no me dio en el ojo. ¡Ságanle esa maldita cámara. ¡Ságanle! 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 ... ... ¡Ey! ¡Ey! ¡No le tiren a la prensa! ¡Ah, pero sí! 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 ¡Ese amigo mío de Puntavo Arriba! ¡Renaldo Pérez! ¡Renaldo Pérez! ¡Renaldo Pérez! ¡Renaldo Pérez! ¡Renaldo Pérez! ¡Acabamos! ¡Con la coche del gala! ¡Casolina! ¡Venga acá! 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 ¡Renaldo Pérez! ¡La comunidad de Los Terrasos ha decidido lanzarse a la calle en apoyo al paro general que se está convocando en todo el país. ¡Eso es como huevos! ¡Somos ladrones! ¡El abuso! ¡El abuso! ¡De algo que ha venido cometiendo este gobierno! ¡En contra! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Esta es una escena que se está desarrollando en el sector de los Tres Brazos, en las minas, donde airados manifestantes han obligado a la policía a retroceder en la calle Prolongación Venezuela. Están obligados a retroceder y los manifestantes se han hecho tener control de una buena parte de la avenida, que es la avenida principal en el sector de los Tres Brazos. Estamos hablando de la Prolongación Avenida Venezuela. Y aquí algo jocoso. Algo jocoso que se ha presentado. El perro se le ha escapado al dueño y vino a buscarlo en medio de la manifestación. Los manifestantes continúan avanzando. Estamos avanzando. Sí, sí. Sí, sí. Calentador 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 Un ching, un ching, gol, un ching, échale. No se la eche, no se la eche. No hay contra goma, pariguayo. No se prende yo ya. No se prende yo. Una como parece, otra como se prende con esa.